Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Yo soy Koti. Yo soy Kofi. Y juntos somos Que Se Pudra. Somos de Mendoza, del canal Giramundo. Y bueno, le vamos a contar cosas hechas por y para estudiantes. Y bueno, nada, que lo disfruten. Y hoy, como panelistas, tendremos a Alex. Aplaudan. Meli. Aplaudan también. Y como invitada especial, Ángel. La polémica y problemática que vamos a hablar el día de hoy serían los problemas de infraestructura en las escuelas. Ahora vamos a ver un video de Moon Magariño, que es la coordinadora del movimiento de unidad secundaria. Muchas veces tenemos que discutir el problema de la infraestructura en nuestras escuelas, porque nos encontramos con escuelas que no están en condiciones dignas, que las condiciones de iglesia son pésimas, se caen los techos a pedazos, las paredes, nos faltan bancos y sillas. Y ante eso nos han llegado muchas situaciones de compañeros que nos cuentan que en sus cursos los techos están cayendo a pedazos, que las paredes y los vidrios están rotos. Y que efectivamente en esas condiciones no se puede estudiar, porque gana el miedo de estar pendientes a corrernos si se cae un pedazo de techo encima de nosotros o si una pared se nos viene abajo. Hemos encontrado con que hay una ausencia y una falta de respuesta enorme ante este problema y que nos preocupa y nos atraviesa todos los días. ¿Qué piensan al respecto de lo que acabamos de ver? Que en sí es un gran abandono por parte de la DGE y el gobierno, ya que se debería dar alguna respuesta a eso, ya que no se pueden estudiar en esas condiciones, en las que casos de techos faltan, ventanas rotas, estufas que no andan, ventiladores que se están por caer, enchufes que sueltan corriente. Se me hace totalmente inaceptable. Yo creo que también, aparte del abandono de la DGE, también está el tema de concientizar a los estudiantes para que se apropien más de las escuelas y que no les hagan daño también a las mesas y a eso. ¿Ángel? ¿Qué? ¿Tenés que hablar? ¿Qué pensás al respecto del video que acabamos de ver? Que es súper inseguro esa clase de cosas y no creo que nadie quiera que se le caiga al techo mientras está escribiendo una tarea o le están dictando. Muy complicado poder aprender de la forma correcta en una situación así. Me parece también que es como concientizar, como dice Mel, a nosotros mismos de tener que también cuidar lo poco que tenemos para poder tener un ambiente de estudio digno. Hay ventiladores que en pleno verano no funcionan y estamos en la escuela en pleno octubre, noviembre, diciembre, algunos, soy una de esas, que estamos rindiendo y no se puede estar porque los ventiladores no funcionan, es un curso diminuto que está roto, cabe aclarar porque hay muchos que están faltantes de ventanas y bueno, los ventiladores no funcionan y ¿qué hacemos? Somos 30 chicos en un curso con capacidad de 20 y ya estamos todos apretados con los olores, con todo esto y no puede ser que no haya un ventilador que funcione. También en eso se incluyen las estufas. En invierno, todos congelados, tratando de ponernos lo más que podamos, el mayor abrigo que podamos, las estufas no se pueden, hay estufas que pierden gas todo el tiempo y hay estufas que directamente no andan a las que han tenido que sacar la conexión al gas porque pierden gas constantemente y puede generar una intoxicación enorme a un curso de chicos de secundaria que tienen entre 13 y 17 y 18 años. Sí, han habido varios casos de accidentes que han pasado por el problema de gas en las estufas y nadie hace nada para solucionarlo. Los ascensores. ¡Hablen! No, pensé que iba a ir. No, vamos, cualquiera. En otro caso están los ascensores abandonados y prácticamente no los tapan, así que cualquier persona que intente acceder a ellos se puede caer y desnucar o romperse una pierna y nadie se entendería. Y abandonados, ¿cómo? Están ahí, nadie le da bula. Pero tipo, ¿andan? No, no funcionan, están ahí. Habrán funcionado no sé cuándo, no sé el contexto, pero están ahí sin funcionar. En mi escuela, desde que yo entré, hay un ascensor que también está abandonado y es un agujero literalmente y yo nunca lo vi funcionar. Se supone que la escuela tendría que ser más inclusiva con la gente discapacitada y ese ascensor es para la gente con discapacidad y el ascensor no está en funcionamiento. Claro, yo conozco el caso de, por ejemplo, un estudiante que se había lesionado y tenía que subir las escaleras hasta el segundo piso. Tipo, ¿cómo? Le quitabas independencia, la complicabas un montón. Hay profesoras o profesores de tercera edad que no están en condiciones aptas para subir escaleras a tal ritmo y sin duda los ascensores no funcionan o no hay ninguna ayuda constante para eso y son problemas que no se toman en cuenta. Y también cuando se tiene que llevar materiales pesados a las clases. Sí. Especialmente si llegas a una escuela técnica en la que algunas personas llevan herramientas. Gracias por tocar el tema de mi escuela. Escuela técnica, los que arreglan las cosas mayormente son los alumnos y tienen que subir por las escaleras fierros, materiales, herramientas, madera y son cosas pesadas que deberían tener una ayuda para poder subirlas en caso de prevenir cualquier tipo de accidente que pueda pasar. Ahora les pregunto, ¿qué hacen los centros de estudiantes para intentar arreglar o remediar alguna de estas cosas? Se podrían, una de las cosas que se podrían hacer serían juntas de plata, pero hay muchas cosas que ya se nos salen de las manos como centro de estudiantes. Hacer vaquitas, juntar plata, son acciones importantes que hacen centro de estudiantes para arreglar cosas, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que el gobierno tendría que dar un presupuesto específico para eso, para arreglar ascensores, cursos, comprar bancos, sillas, las cuales no hay. Chicos que están 15, 20, 30, 40 minutos fuera de clase buscando una silla. Imaginate, si llegas, sigan dos tardes, estás una hora. Pero todo esto nos lo tendría que estar brindando el gobierno, por más de que hagamos vaquitas con el centro de estudiantes, juntas de plata, venta de comidas, de manualidades, de todo, podemos juntar y ser una ayuda, pero también son cosas que se les van de las manos a los chicos. Y que también no tienen que hacerlas porque no les corresponde. O sea, tienen que hacerlo otras personas, tienen que hacerlo la EGE, tienen que hacerlo el gobierno. Igual también está bueno porque contrarresta esto de los estudiantes que justamente no cuidan la escuela, tanto como hay quienes no lo hacen, hay quienes aportan y que en serio les importa que la escuela esté en condiciones. Igual, creo que no es tanto el tema de estudiantes que no quieran interferir o meterse con arreglar la escuela porque sienten que no pertenecen ahí. También está el tema de que hay estudiantes que directamente arrancan la pared o terminan de romper cosas que ya estaban ahí y suele ser un peligro para el resto. Claro, también hay que concientizar no solo que la DGE nos colabore con esto porque sí, tenemos razón, o sea, tienen razón ustedes. La DGE debería colaborar, poder darnos un ambiente educativo más seguro, más proporcional a las horas que tenemos que estar adentro de la escuela. Pero por otro lado también están que los alumnos rompen las cosas que les dan. Es como lo poco que tienen lo rompen y lo dañan y no tienen ni conciencia que son cosas para ellos y de ellos que ellos deben de ocupar. Así que... Aparte, quería nombrar también que en las escuelas, al menos en nuestra escuela de Bellas Artes, trabajamos con productos tóxicos para la salud, polvos, cosas que se pueden meter en la comida y no hay lugares donde comer en la escuela. No hay un comedor, no hay nada. Tenemos que comer en las mismas aulas de taller donde los chicos usan productos tóxicos para la salud y eso puede generar también intoxicaciones terribles. No es una forma de estudiar, no es una forma de trabajar y no es una forma de vivir. Hay que concientizar, hay que... No solo concientizar, hacer algo al respecto, demandar lo que merecemos. Sí, pero también hay que tener conciencia de no estar con lo poco que tenemos, también romperlo. Porque hay que ser sinceros, la mayoría de las cosas rotas las hacemos nosotros. Y nosotros los mismos estudiantes son los que romperán. Así que también es muy importante concientizar de cuidar lo poco que tenemos. Porque si bien no nos mandan cosas o no tenemos los arreglos que quisiéramos, tendríamos que cuidar lo poco que tenemos. Porque no es como... Que nos sobre. Sí. Bueno, les invitamos también a ver nuestras redes sociales. Gracias. Para que puedan encontrar más información al respecto, más cosas que compartimos en general sobre no solo Giramundo, pero la situación en la que está mucha gente. Y... Les invitamos a ver nuestra campaña de redes sociales para que ustedes puedan también informarse, enviarlo y que todos estemos conscientes de lo que hacemos y lo que no deberíamos de hacer. Entonces, bueno, espero que lo disfruten. Bye. Y para finalizar el programa de hoy... Queremos que se pudra la falta de presupuesto en la infraestructura de las escuelas. No es una forma de aprender, no es una forma de vivir y menos de crecer. Ni de formarnos como personas. Así que, bueno, los invito a ver el próximo programa. Y... ¡Besos! ... Música LOR author LOR Gracias por ver el video.